... Estamos en el distrito de Jocolí, en La Valle, en una obra muy importante para el abastecimiento de agua potable a dos localidades, a la localidad de Jocolí y a la localidad de San Francisco. Estamos en el punto donde se van a interconectar los dos sistemas de agua potable. La localidad de San Francisco tiene una perforación que ha cumplido su ciclo, entonces la vamos a abastecer desde una perforación nueva, que es parte de este proyecto, y la misma perforación nueva va a abastecer toda la zona de Jocolí, que también tiene problemas de cantidad y calidad de agua. Lo importante del proyecto, más allá de las longitudes de las redes, es que se ha ubicado una zona donde vamos a obtener agua de buena calidad, después de diversos estudios que realizó el municipio para determinar justamente dónde perforar, en qué profundidad y obtener agua de calidad. Las dimensiones de este acueducto comprenden de 18 kilómetros, está comprendida de ahí aproximadamente del ferrocarril, que está ubicada al frente de la calle Correa, más usualmente de la calle Croco, llegando en paralelo a la ruta 40 hasta la calle Quiroga, y llegamos acá hasta Óscar Mendoza, con una profundidad del Sanjeo de 1,20 m de profundidad en cañería de PVC. El plazo de obra son seis meses, se comenzó ahora en diciembre, bueno, si los contratiempos climáticos nos permiten, la idea es terminarla cuanto antes y poder brindar el servicio a la comunidad. Y el sistema del servicio de la obra que estamos realizando, que es una gran envergadura, bastante importante, abastecería de agua a toda la comunidad, a la población de Jocolí, Oscar Mendoza, San Francisco, y están comprendidas también de servicios educativos, de las escuelas, que están ubicadas acá en el ingreso de la ruta 40 y calle Quiroga. Tenemos un colegio secundario también ahí en Jocolí, acá en Oscar Mendoza también, y en San Francisco también tenemos el servicio educativo, y también hay centros de salud, que también se van a ver beneficiados al sistema. Esta obra va a beneficiar a unas 2.500 familias aproximadamente, el servicio de San Francisco actualmente brinda agua potable a 150 familias, y en toda la zona de Jocolí y Oscar Mendoza hay aproximadamente 2.500 usuarios. Esta obra se va a ejecutar con un financiamiento nacional que ha gestionado la Municipalidad de Lavalle, pero la obra va a ser gestionada, o el servicio va a ser prestado por la empresa Aizam, por la empresa estatal. Todo el área del servicio está concesionada en Jocolí a la empresa Aizam. Y en el área de San Francisco, como el operador de gestión comunitaria tiene problemas con la perforación, y el servicio se va a empalmar a esta obra nueva, a futuro también va a ser absorbido por la empresa Aizam. ¡Gracias! ¡Gracias!